Fallaste en el 35 Sí, es verdad, fallé en el 35 De verdad es todo lo que tienes que decir en este momento Yo sé que para ti también es importante Pero, ¿has visto lo que ha pasado después de la actuación? ¿Te has fijado en todas esas personas que se han acercado a hablarme? Me estaban felicitando Sí sabes qué es eso Es algo muy raro Unos dicen que lo has hecho genial Y otros dicen que lo has hecho maravillosamente bien Y al final de cuentas, a todos les gusta Porque no ha sonado mal Al contrario, sonó muy bien Y si se te ocurre decirles que fallaste en el compás 35 Te dicen que no Lo niegan Y con el tiempo aprendes a no discutirlo Porque discutirlo es como poner en toda su sensibilidad Es como decirles que no tienen sus propios sentimientos Y la gente no necesita saber de música para sentir Fallaste en el 35 De verdad es todo lo que tienes que decirme Está bien Mañana en clase lo repetiré mil veces Para que se salga perfecto para ti Pero para todos ellos Fue perfecto Y para mí Esta noche fue perfecta Hasta que empecé a hablar contigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!